Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Daniel Sancho ya terminó y ahora surge la pregunta del millón. ¿Qué sucederá ahora con Daniel Sancho? Antes de darles la información como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Como saben, Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, se encuentra actualmente detenido en la prisión tailandesa de Koh Samui desde el verano pasado y enfrenta una situación bastante complicada. Esto tras confesar el asesinato del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto. El español de 29 años enfrenta una serie de acusaciones bastante graves como son homicidio con premeditación, ocultación del cuerpo tras haberlo descuartizado y destrucción de documentación relacionada con la víctima. Sancho se declaró culpable de solamente uno de los cargos, el segundo, pero aún así se expone a condenas bastante fuertes, pudiendo llegar a cadena perpetua o hasta a la pena de muerte en Tailandia. De igual manera, si es condenado a la pena capital, el español podría rogarle el perdón al rey tailandés y de esta manera su sentencia podría ser reducida, llegando incluso a poder cumplir parte de esta en España. Todas las miradas están puestas en una fecha en concreto, el 29 de agosto, cuando se sabrá cuál será el destino de Sancho. Como les dije, aún no se sabe exactamente qué pasará con Daniel Sancho. Hay opiniones divididas y se debate entre la posibilidad de que cumpla su condena en la prisión de Koh Samui, conocida por condiciones un tanto más benignas, o en la prisión central de Ban Kuang, en Bangkok, donde están todos los delincuentes más peligrosos de Tailandia. El juicio, que comenzó el pasado 9 de abril, fue a puerta cerrada, pero en este se conocieron nuevos detalles. Las declaraciones del abogado de la familia Rieta en Tailandia sugieren un posible arrepentimiento por parte de Sancho. Sin embargo, la defensa insiste en que el crimen fue accidental. Durante las sesiones del proceso judicial, el actor español Rodolfo Sancho hizo como de abogado de su hijo. Le asesoraba, le escuchaba e incluso tenía conversaciones con él. Según un periodista presente, Rodolfo terminó el juicio absolutamente exhausto y está totalmente ciego y confía plenamente en la inocencia de su hijo. La madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, por su parte, se mantenía en segundo plano, en el último banco de la sala penal. Cuando ella entraba y salía, los periodistas le preguntaban y ella contestaba cosas muy escuestas y a veces decía que algunas de las preguntas se las tenían que hacer al padre de Daniel y no a ella. Otra periodista enviada a cubrir el juicio para la cadena Telecinco en España ha dicho que la pena de muerte y la cadena perpetua van a quedar descartadas. María Vicente dijo que en el juicio fue difícil para la fiscalía demostrar que la muerte de Arrieta fue un asesinato premeditado, que no se podría haber demostrado que Sancho lo asesinó, porque lo único de lo que se ha declarado culpable el joven es del descuartizamiento. El licenciado Juan Gonzalo Espina, abogado de la familia de Edwin Arrieta en España, estuvo en el tribunal tailandés como testigo a petición de los dos letrados tailandeses a los que él mismo contrató para ejercer la acusación. Veamos la entrevista del licenciado Espina con el corresponsal del diario La Vanguardia. Abogado, ¿cómo se ven los toros desde el otro lado de la barrera como declarante? Bueno, ha sido una declaración bastante intensa, ha durado aproximadamente dos horas y media, además hoy por desgracia no había aire acondicionado dentro de la sala y hemos tenido que cambiar y estar con las puertas abiertas y ha sido dura en el sentido de tener que escuchar todo un interrogatorio muy pormenorizado, muy riguroso, por parte de la acusación y también por parte de la defensa que ha venido a preguntarnos por cada uno de los documentos que habíamos aportado. Toda nuestra declaración hoy tenía tres objetivos. El primero, agradecer en nombre de la familia el trabajo que están realizando las autoridades tailandesas, el respeto a la corte, a las leyes y sobre todo agradecerles en su nombre el hecho de que ellos confían que tarde o temprano termine habiendo una sentencia que sea justa. En segundo lugar, aportar documentación y ratificar sobre la situación económica en la que ha quedado la familia, los ingresos que tenía Edwin en Colombia, en Chile, como él mismo afrontaba la compra en supermercado de algunas medicinas de los padres y en tercer lugar, y el más humano, la situación en la que se encuentran los padres tras la pérdida de un ser querido. ¿Es verdad que le han pedido hasta la factura de la tumba? Bueno, tuvimos que aportar todos los documentos que acreditan el daño producido, esto es todo lo que la familia tuvo que adelantar y para no desvelar nada de lo que ha sucedido en el interior puedo decirle que ha sido muy meticuloso con cada uno de los documentos que hemos aportado a la hora de intentar entender el vínculo que existía entre Edwin y su familia. ¿Ha visto usted receptividad por parte del juez o por parte de la familia Sancho cuando usted ha expuesto el desamparo en que ha quedado la familia Arrieta? Por mi posición, tengo que decir que está siendo un juicio con todas las garantías en el sentido de que el juez no ha expresado ningún trato a favor o en contra de ninguna de las dos partes ha sido en todo el momento muy meticuloso, muy objetivo, imparcial y sin ningún tipo de arbitrariedad por lo tanto el juez, como buen ciudadano tailandés, entiendo que es difícil entender sus expresiones no verbales por lo tanto entiendo que es absolutamente imparcial esa búsqueda de lo que ha ocurrido en la búsqueda de la justicia y en relación a la familia Sancho simplemente puedo decir que yo he estado muy concentrado en mi declaración en las respuestas que iba dando para intentar que fueran lo más concretas posibles y no puedo detallar nada de cómo han sentido los mismos mis respuestas en este intervalo. Aún así, debo resaltar que el proceso judicial por la muerte del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta podría dar un giro radical. En una entrevista con la cadena RCN Radio, el periodista Manuel Palomino, cercano a la familia de Arrieta expresó su preocupación por el giro que podría haber tomado el caso, ya que Daniel Sancho podría ser presentado como una supuesta víctima. Según la defensa del presunto responsable, Sancho nunca confesó que lo hubiese asesinado y la policía tailandesa habría incurrido en irregularidades. A medida que se acerca la fecha de sentencia, surgen especulaciones sobre el posible perdón al joven tras su arrepentimiento y la posibilidad de ser extraditado a España. Pero la familia del cirujano mantiene su postura y exige justicia. No están pidiendo la pena de muerte, ya que consideran que el único que tiene derecho a quitar la vida es Dios. Pero piden la cadena perpetua, ya que Daniel Sancho, para ellos, desmembró a toda la familia con la muerte del doctor Arrieta. Durante una entrevista con la cadena RCN, Darlene Arrieta, la hermana de la víctima, reveló la conversación que tuvo con el presunto asesino. Escuchemos. Darlene, antes que nada, te quiero agradecer enormemente que me hayas recibido. Sé que no estás dando entrevistas y sobre todo, gracias por la confianza de querer hablar conmigo. Gracias a ti, Jessica, pues, por estar al pendiente de este caso, por haber venido hasta Lorica a solidarizarte con mi familia, con mis padres, conmigo, y a decirle al mundo, hay que hacer justicia por la muerte de mi hermano. Darlene, ¿por qué no empezamos recordando a Edwin? ¿Quién era? ¿Qué sueños tenía? Edwin Miguel Arrieta Arteaga era un hombre con muchos sueños, un hombre con una luz que él brillaba por sí sola. Su sueño de él era viajar, viajar, conocer el mundo entero. Ese era su sueño. Lo gozo, porque tuvo, porque se engordó, para que no fuera. Siempre ocupaba el primer puesto en el colegio. Me acuerdo yo que mi mamá siempre lo regañaba porque mi mamá le decía que ella nunca lo veía él estudiando. O sea, como uno, le van a hacer exámenes y todo el mundo como que dura dos, tres días, y él no. Y mi mamá lo regañaba, pero no es que eso no lo sé. Pero Edwin, ¿a qué hora si no te he visto estudiando? Y siempre las mejores notas. Darlene, han dicho muchas cosas crueles, feas, sobre todo de tu familia. Han llegado incluso a decir en medios internacionales que son una familia peligrosa y hasta de narcotraficantes lo han tildado. ¿Por qué no le cuentas a Colombia cuál es tu familia? ¿Quiénes son tus papás? Bueno, eso es algo que me duele. Me duele porque, o sea, referirse así a un par de señores de 77 años es no tener respeto. Tú que por lo menos que ya conoces mi familia, o sea, nosotros no somos personas adineradas. Nosotros, mis papás, con el esfuerzo de su trabajo, le dieron el estudio a mi hermano y a mí. Somos personas de clase media, con valores, con principios, una mamá docente, un papá radiotécnico, porque mi papá, el trabajo de mi papá es ese. Arreglar televisores, arreglar equipos de sonido en ese tiempo, ¿sí? Con eso fue que mis papás a nosotros nos dieron la educación. Con eso fue que mis papás a mi hermano lo llevaron a ser médico y lo llevaron a ser cirujano plástico. ¿Qué pasa ese primero de agosto? Tú dices que tú hablabas todo el tiempo con él. ¿Cuándo fue entonces la última vez que hablaste con él? El martes primero de agosto a las ocho y media de la noche, hora colombiana. Ocho y treinta, hora de Tailandia, de la mañana. De la mañana, que nos dijo que estaba allá, estaba en Bangkok y que bueno, que ya pronto iba a tomar un vuelo, que era el que iba a llevar a la isla esta donde iba a estar en sus vacaciones. Y bueno, ya nos despedimos. La bendición, le dije que Dios te bendiga, que te cuide mucho. Yo el miércoles no se comunica conmigo, ya son las once de la mañana, no aparece por ningún lado. Mis papás me llaman preocupados que se me había comunicado con él. Nada, le comienzo a mandar whatsapp, whatsapp. Los mensajes entraban, entraban, pero no los leía. Llamo a la secretaria, le digo que si Edwin atendió las consultas virtuales y me dice que no, que no se ha comunicado con él, entonces es cuando uno comienza a saber qué está pasando. ¿Tú sentiste en tu corazón que algo pasaba? Porque no era normal. Y le escribí a Edwin, por favor, Edwin, por favor. Le decía, acuérdate que mis papás son hipertensos, están preocupados por ti. A las once y media veo que entraron todos los mensajes. Yo me emociono, me pongo contigo, por fin. Le escribo a Edwin qué es lo que está pasando. El mensaje entra, Edwin, por favor, el mensaje entra. Y a las once y cuarenta dejaron de entrar los mensajes. ¿Tú sabías con quién iba él de viaje? ¿Conocías a los amigos? No conocía, no conocía que tenía amigos en España, que eran tan allegados a él. Yo comienzo, una amiga de él la contacto y le digo, ¿qué sabes de mi hermano? Y ella me dice, Darlene, hasta donde tengo entendido, Edwin iba con unos amigos españoles. Como yo tengo un celular de él, que era con el que yo trabajaba con él, está su Instagram, y yo cojo y comienzo a ver las historias de todos los amigos que él tiene allí. Cuando entro de este señor, entonces es cuando yo a él le mando un mensaje. Le digo, hola. ¿Le escribes por Instagram a Sancho? Le digo, hola, que sabes de mi hermano, que estamos preocupados, no tenemos información de mi hermano. Él me responde, hola, Darlene. Me vi con él en la playa, pero le he perdido el rastro. Yo le digo, por Dios, o sea, ¿cómo tú le pierdes el rastro a mi hermano, que es tu amigo, y no das a mis o las autoridades? Entonces él me dice, ay, Dios mío, me ducho y voy para la policía. Yo me pongo en contacto con la cónsul, ella me escribe, me dice que no me preocupe, y yo le digo a ella que, por favor, no dejen salir a este señor de Tailandia, porque yo sospecho de él, que hasta que mi hermano no aparezca, no lo dejen salir. Ella me dice, no te preocupes, que vamos a dar aviso a las autoridades centrales en Tailandia. Por eso es que él no puede salir, porque el consulado colombiano se movió inmediatamente. La doctora Karen, ¿para qué? Ella siempre ha estado ahí con nosotros, y es que cuando ya el viernes, ella me dice, Hicimos un barrido con la policía, en hospitales, estaciones de policía. No hemos encontrado al doctor, lo único que hemos encontrado es un cadáver. Yo le digo a ella, ¿crees que es mi hermano? Ella guarda silencio. Como ella guarda silencio, yo le digo a ella, ¿crees que es mi hermano? Y es cuando comienza toda esta pesadilla. Es cuando, o sea, me tocó a mí llegar a mi casa, decirle a mis papás, mi hermano no aparece vivo, encontraron un cadáver, y mi mamá me dice, yo sabía que mi hijo lo habían matado. Yo solo presentía, yo lo tenía aquí, que mi hijo lo habían matado. Y desde ahí comenzó esta pesadilla, que se nos ha hecho todavía más grande, primero, por los ataques de los medios. Segundo, porque es un proceso que se está llevando en un país totalmente, otro continente, con otras leyes, donde nosotros solamente tenemos que esperar la información que nos pueda dar el consulado, la cancillería, que de verdad han sido de gran ayuda para nosotros, pero hoy aquí, frente a estas cámaras, les pido que no nos abandonen, les pido que sigan allí apoyándonos, que no nos echen al olvido, que no permitan que la muerte de mi hermano quede impune, que se haga justicia. Y a todas esas personas, a esos medios que hoy en día nos han atacado, por favor, les pido respeto para mis papás, con el corazón, en nombre de mis padres, respeten, respeten a mis padres, respeten la memoria de mi hermano. Si nos quieren ayudar, ayúdennos pidiendo justicia, que se haga justicia, que la muerte de mi hermano no quede impune. Yo confío en las instituciones colombianas. Y recientemente se ha dado a conocer que la familia de Daniel Sancho ha otorgado los testimonios del caso a la cadena HBO o HBO para una serie, lo cual ha causado un gran impacto no solamente a los familiares del cirujano Edwin Arrieta, sino también a los residentes de Lorica, el pueblo natal del doctor, donde la noticia ha conmocionado a toda la comunidad. Un caso que definitivamente es complejo y controversial. Nosotros acá en EnicoMás estaremos pendientes de todo lo que suceda y les traeremos toda la información. Así termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de EnicoMás. Un breve informativo. Siempre con la verdad.